MISI DOMINUS Vamos a estrenar una obra que se llama MISI DOMINUS y MISI DOMINUS es una obra compuesta de dos actos, de dos obras, dos estrenos. La primera obra o el primer acto se llama El Reflejo Inefable y el segundo acto se llama NISI DOMINUS. Ahora, las dos obras tienen que ver, el hilo conductor de las obras es la sangre. La sangre por un lado del reflejo inefable del vampirismo y los vampiros que tienen que chupar la sangre de los seres humanos para tener vida supuestamente eterna. Pero es una vida condenada a la oscuridad, no pueden salir a la luz, etc. Y por otro lado, NISI DOMINUS es también beber sangre, pero la sangre de Jesucristo, que es la herencia eterna de vida, pero la luz de Dios. Entonces, quisiera, quería más bien jugar con los polos opuestos, que es el bien y el mal, la apatía, la empatía, la luz, la oscuridad, no sé, la iglesia, todo amor y abundancia, y las cloacas de los vampiros. Entonces, pues el estreno es el sábado y se compone, la música es de Alfred Schnicke, que es el concerto grosso número uno, es para dos violines y clavecín. Esa es la música del reflejo. Y la música de NISI DOMINUS es de Vivaldi. Es una obra de, es un motete para contratenor, pero la va a cantar una cantante mezzo-soprano excelente que se llama Guadalupe Paz. Y bueno, todo el espectáculo es con música en vivo, con la filarmonía de, el ensamble filarmonía, y con Iván López Reynoso dirigiendo. NISI DOMINUS, la música de Vivaldi, que escuché uno de los números en un programa de la BBC sobre la evolución de la Tierra, y la escuché hace cuatro años, esto tiene como cuatro o más. Y dije, un día de estos voy a montar una obra sobre esta música. Y pues dio la casualidad que ahora ya por fin, pues pude hacerlo. Pero tuve que llenar el programa, porque el director con quien armamos todo este proyecto fue con José Luis Castillo, el director titular de la Orquestra de Cámara de Bellas Artes. Y me dijo, tenemos que llegar, no podemos hacer un solo programa con esa obra, porque dura veinte minutos. Entonces pues me dio opciones, y escuché Schnikke, y me gustó mucho la obra de Schnikke, también por la, es una música muy apasionada, y un poco conflictuada, y no sé, o sea, como yo, un poco, pero bueno, entonces se armó el programa, este programa de polos opuestos, de música opuesta, y por eso. Pues yo creo que se engancha, porque ahora estoy trabajando mucho con las sensaciones humanas, y creo que cualquier ser humano puede identificarse con una pareja que tiene conflictos, o con el amor de Dios, o sea, con el Espíritu Santo que te llena, y te, o sea, son diferentes como, como sensaciones que creo que el, el público que no está acostumbrado, o si se deja y va a sentir y va a entrar y salir diferente de cómo entró. Entonces, creo que a través de las sensaciones, ¿no? De la sensibilidad del ser humano, pues automáticamente te enganchas, ¿no? Exacto. Hablamos siempre antes de montar una pieza, nos sentamos y platicamos, como una semana, pura plática, de que yo quiero, quisiera esto, o sea, es una sensación, por ejemplo, hablando del vampirismo, pues les pregunto, para ustedes que es, ¿no? Que son los vampiros. O de sensaciones de, por ejemplo, como dije anteriormente, de una pareja, que va bien, pero de repente hay como conflictos, un poco de repente. O la deshumanización, que es lo que me hace mucho ruido ahora, que casos han visto, o como si, entonces saco, platicamos mucho, saco muchas, muchas, muchas imágenes, y sobre eso, trabajamos, pero ellos son los que, sobre la idea general que yo quiero hacer, ellos son los que proponen, y sacan de sus vivencias personales, para poder plasmarlo, en el toro, porque esa es la única manera, porque yo no estoy, o sea, yo monté la obra y todo, pero a la hora de la hora, yo no voy a estar ahí, ellos son los que van a estar ahí.